Música 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 ¡Bien, Matriz! 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 ¡Gracias! 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 ¡No fue! Estuvo bien hecho porque todavía hago un trámite conmigo el sábado a las 3 de la tarde, claro y entre los munciones ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡No! 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 ¿Qué puede hacer? Ya alguien me ilustra. ¿Alguno me puede traducir la seña esa? ¿Alguno me puede traducir? Gracias por ver el video 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 Arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, dale Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Gracias. ¡Arriba! 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 ¡En Asalos! ¡En Coro! ¡Los bloqueemos más! ¡Eh! Escuchame. ¡Gracias! 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 ¡Más arriba! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas Federico! ¡Ah, es un...! Perdón, perdón. ¡Aplausos! 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 Son cinco ¡Adelante, Juampi! ¡Gracias! 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 Málvulas ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Papis! ¡Papis! ¡No! ¡No! ¡Regilando! ¡C convention! ¡Condid! ¡Condid! ¡Papis! ¡Condid! ¡Sí! Juanvi ¡Juan! 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 ¡Dale Juanvo! ¡Dale Juanvo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Dale, que vamos a la raíz! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vete, Krautsi, finales! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sacala, sacala! ¡Vamos, sacala! ¡Venga! ¡Juanilla! ¡Juanilla! ¡Ven ancho! ¡Seytito! ¡Oh wash! ¡Ven ancho a mi! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, zavate! ¡Bien! ¡Bien, zavate! ¡En lucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Dale, bordo, al hijo! ¡Dale, bordo! ¡No lo cobramos, al hijo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos! ¡Juanuche! ¡Juanuche, no te vayas a la línea! ¡Vamos, Apelú! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos! ¡Vamos, Mendoza! 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 ¡Bien, Fede! ¡Muy bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Vamos! ¡Vamos, ese! ¡Vamos! ¡Bien, Fede! ¡Vamos, Pastor! ¡Be I Saura! ¡Bien! ¡Vamos,ented! ¡Bien, Fede! ¡Bien! 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 ¡Abrite, Gonza! ¡Abrite! ¡Bale el Coba! ¡Bale el Coba! ¡Abrio! ¡A소� fitur! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Presión! 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 ¡Primera Tres! ¡Presión! ¡Presión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva el brazo! ¡Viva el cabrito! ¡Adelante Lucho! ¡Adelante! ¡Chulich! 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 ...Aquí Pablo! ¡Chulich! 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 ¡Aquí Pablo! ¡Fuerna! Gracias.